Buenas noches, bienvenidos al sorteo 3195 de Zul Lotería del Meta, la generita de los colombianos. Hoy, 22 de mayo del 2024, nos acompañan las autoridades esta noche, quienes certifican la total transparencia del sorteo. Recuerde que por 9 mil pesos podrá ser el ganador de 1.500 millones de pesos. Delegada, ¿autoriza el inicio del sorteo? Autorizo. Jugamos un premio mayor de 1.500 millones de pesos. Muchísima suerte a todos nuestros apostadores. Recuerden que las balotas han sido previamente pesadas y verificadas por nuestros delegados. El número ganador es... Siete. Uno. Dos. Tres. De la serie 006. Me confirman que el número ganador ha sido despachado en la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugar limpio. No compré rifas ni jugo de acero ilegales. Un mensaje que les deja su lotería del Meta, la generita de los colombianos. Recordamos el número ganador 71-23 de la serie 0600006 en la ciudad de Villavicencio. Que tengan una feliz noche.